En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521-1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com. Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón. Lejos. Bien, continuamos en el programa en la Mira Lima Norte correspondiente a hoy, lunes 25 de noviembre del año 2013, 9 de la noche, con 41 minutos. Está en estudios el regidor Johnny Toma, regidor del Distrito de Caraballo y la exfuncionaria de Caraballo, Oderay Ramos Núñez. Nos vamos a dar a conocer el día de hoy. Hay una declaración jurada que en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte viene investigando. Esta declaración jurada ha sido firmada el 2 de julio del año 2013, donde la verdad hay muchas personas que están involucradas en recibir dinero, regidores, funcionarios, en fin. Hay toda una investigación que viene realizando la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte. Y para tocar este asunto está la contadora pública colegiada, Oderay Ramos Núñez, quien nos va a dar a conocer cronológicamente qué ha ocurrido y sobre estos 14 puntos que obra y viene investigando la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte. Contadora, buenas noches. Buenas noches. Bien, díganos, esta nueva, se podría decir, denuncia que viene investigando la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte es con respecto que usted indica en su declaración jurada, por orden del alcalde Rafael Álvarez Espinosa, me da la autorización a realizar diversos gastos a través de la caja chica. Así es. Díganos para que los pobladores de Carabayillo, Lima Norte, conozcan esta nueva modalidad, en todo caso, de sacar dinero de la caja chica del municipio para hacer trámites a terceros. A terceros, sí, así es. Coméntenos, por ejemplo, en el punto 1, donde usted señala qué es lo que se realizó cronológicamente. Bueno, ante todo, buenas noches a todo el pueblo de Carabayillo. Bueno, yo, en mi condición de encargar de caja chica, con resolución de alcaldía, en el año 2010, 11 y 12, vengo acá a poner en conocimiento de todas las irregularidades que se han cometido en la municipalidad de Carabayillo. Todos los gastos que voy a mencionar están autorizados por el alcalde. Como son donaciones que se han hecho a dirigentes para compras de castillos, grupos musicales, viajes al extranjero para los funcionarios y regidores. Como son Claudio Cegarra Arellano, Eudoro Maldonado Berrú y Sandoval Rosas. Apoyos económicos a los colegios para preparar comida para los personeros de las elecciones municipales. Gastos para la campaña municipal por el CPC Ángel Bú en el distrito de Breña. Adelanto a trabajadores, gastos para compra de pelotas, mallas, trofeos, todo coordinado por el regidor Eudoro Maldonado Berrú. También se efectuaron pagos al banco de crédito para pagar por un lote adquirido por el alcalde en Santo Domingo, doceava etapa. Ahí quiero yo hacer un capítulo donde se indica, a través de su planeación jurada, pagos que efectuaron al banco de crédito del Perú todos los meses a nombre de inversiones centenario por la compra de un lote adquirido por el alcalde Rafael Marcelo, Álvaro Espinosa ubicado en Santo Domingo, doceava etapa Carabello. ¿Esto era pagado con el dinero de caja chica? Así es. Él me pedía a mí para yo pagarlo al banco con vías a devolverme, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto a los gastos de compra de materiales de construcción para el programa Manos a la Obra. ¿En qué consiste este sistema de compra de materiales? Ya. Por decir, este, compra de cemento, piedra chancada, ¿no? Que se regularizaba para, este, que compraba para hacer las escaleras, los muritos, ¿no? Y los asentamientos humanos, la mayoría es en la parte alta. Se hacía con caja chica, ¿por qué? Porque a veces no salían las órdenes a tiempo, entonces se tomaban fondos de la caja chica. Ahora, con respecto al punto trece, indica usted en su condición como encargada de la caja chica responsable de ella, denuncio, según su declaración jurada, ante cinco regidores de las irregularidades de todos los vertidos. O sea, ¿quiere decir que esto lo conocen regidores de la gestión? Claro. Sí, yo lo denuncié ante los cinco regidores de todas estas irregularidades, ¿no? Ahora, con respecto a este tema donde usted indica que gastos de apoyo de la campaña electoral municipal en el año dos mil diez para el contador público colegiado Ángel Bú Guapaya en el distrito de Breña, ¿también este dinero que salía de caja chica era autorizado por el alcalde? Sí. Todos estos gastos que estoy mencionando son autorizados por el alcalde. Siempre él vía telefónica o bajo notas, que siempre me ordenaba y firmaba una orden. Sí. Indica aquí el punto ocho. Gastos para los consumos de los regidores Claudio Segarra Arellano, Eudoro Maldonado Berrú, Luis Sandoval Rosas, refiriendo que son gastos por las gestiones que hacían fuera y dentro del distrito. ¿También eran pagados por la caja chica? Así es, sí, señor. ¿Autorizados por quién? También por el alcalde. Por el alcalde. Muy bien. Ante todo esto, ya se ha formulado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte. Usted ha ido en calidad de testigo. ¿Nos podría detallar en qué situación se encuentra? ¿Cómo están asistiendo? ¿Han asistido ya las partes denunciadas? Sí. A mí me notificaron en calidad de testigo para llevar las pruebas, los documentos probatorios. Yo ya entregué esos documentos a la Fiscalía. Muy bien. Muy bien. Vamos nosotros a seguir dialogando con la contadora pública colegiada, Eoderay Ramos Núñez. Aquí se encuentra el regidor Johnny Toma Jaimes, para que también nos dé una apreciación de lo que está ocurriendo, porque sabemos que hay regidores comprometidos, tal como indica la declaración jurada. Aquí está Claudio Iván Cegarra Arellano, Eudoro Maldonado Berrú y el regidor Luis Sandoval Rosas. Tenemos las imágenes. Ahí, si nos podrían ayudar con las imágenes. Bueno, ahí está el regidor Luis Sandoval Rosas. Bueno, para que los vecinos, el regidor Eudoro Maldonado Berrú, para que los vecinos de Lima Norte y Carabahío conozcan a los regidores. Y el otro regidor, él es el alcalde, Rafael Álvarez Espinosa. Y, bueno, vamos a dar a conocer también el otro regidor que viene, en todo caso, siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte. Regidor Johnny, ¿qué apreciación hay después de todo esto? Hola, buenas noches. Amigo de Lima Norte, especialmente de Carabahío. En primer lugar, agradecerte por la entrevista. Y, en segundo lugar, es cierto, la señora Beray Ramos denunció esto ante cinco regidores y el cual una de esas personas fui yo. Ya hace diez meses, bajo una carta, pedí información al alcalde sobre la denuncia de la exfuncionaria de Cacachica, Odera Ramos, a través de la declaración jurada que ella emitió. Obviamente que ella ha hecho caso a las órdenes del alcalde Rafael Álvarez. Como funcionaria tenía que hacer caso. En un momento, quizás, de querer sacar esto a la luz por un tema de responsabilidad, obviamente, que nos comunicó a cinco regidores. Es cierto, Aldo, el funcionario tiene su trabajo en obedecer al alcalde, pero el regidor también tiene un trabajo que es de fiscalizar y normatizar. Pero no puede hacer actos administrativos, como ya hemos visto, que la señora Odera Ramos entregó un dinero de 500 soles al regidor Eudoro Maldonado Merrú para un apoyo, para un pueblo, para un conjunto musical. Obviamente, el artículo 11 de la ley orgánica de municipales, ley 27972, señala la restricción de los regidores. El regidor no puede hacer actos administrativos. Por eso, señor Aldo, yo felicito la valentía de la señora Odera Ramos, que hoy está presente, entendiendo que ella era acosada, acosada por los funcionarios, perseguida. Y eso ella bien lo sabe todos los tormentos que ella nos ha denunciado ante el funcionario. Es una lástima y una vergüenza ajena de ver todas estas cosas aterradoras, de que cómo es posible que el alcalde aproveche su condición de autoridad, o máxima autoridad, para poder indicar a la funcionaria que dé uno, cualquier cosa, que agarre dinero para aquí, de dinero para allá, a un tercero, a un cuarto, no sé, amistades o trabajadores. Ante esta declaración, donde indica el punto 10, pagos que se efectuaron al Banco de Crédito del Perú todos los meses a nombre de inversiones centenarios por la compra de un lote adquirido por el alcalde Rafael Marcelo Álvarez Espinosa, ubicado en Santo Domingo, 12 de etapa Caraballo, ¿los regidores tienen conocimiento de este pago que se hacía a través de la caja chica? Es cierto, a través de un documento, el alcalde Rafael Álvarez tiene un lote allí, justamente donde indica la funcionaria, donde el alcalde paga mensualmente. Mensualmente, igual como otro regidor, Eudoro Maldonado, que también tiene dos terrenos al costado del alcalde, y también tiene otro terreno, su secretaria personal, Marlene Guerrero, y también tiene terreno Víctor Baltazar, es decir, todo un grupo de amigos está allí en la doceada etapa, terrenos de las personas que he mencionado. Ahora, usted indica que la secretaria del alcalde también tiene una propiedad en Santo Domingo. Sí, está pagando. ¿Este dinero se estaría pagando también con dinero del municipio? Eso no, quizás no podría asegurarlo, pero lo que sí dice la señora Rodríguez Ramos, que por orden del alcalde iba a pagar al banco cada mes a través de la caja checa. Ahora, por estos pagos que usted realizaba, ¿tiene comprobantes de pago? ¿Cómo sustenta usted el punto 9? Tengo un pago, el punto 10, lo entregué al regidor. El punto 10, perdón. Ahí va un chero. Sí, lo entregué al regidor. ¿Ha sido presentado esto ante la Fiscalía de Anticorrupción Lima Norte? Esta declaración jurada lo hice ante los cinco regidores, para que ellos puedan fiscalizar de lo que estaba ocurriendo ahí. Hay que tener en cuenta, lo disculpa, que ella se le denuncia cuando estaba elaborando. Yo estuve elaborando ahí. Estaba en el ejercicio. ¿Aún era funcionario? Sí. Cuando ya pasó, sucedió esta denuncia. El alcalde me despidió. Yo tengo trabajando más de 10 años en la municipalidad y nunca he tenido ningún problema, ni tampoco ninguna amonestación. Él me despidió, apenas hice la denuncia. ¿Y por qué se generó esta declaración jurada? ¿A consecuencia de qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, sucede que yo, pues, en mi calidad de contadora, yo no podía permitir que esto siga pasando. O sea, era permanente y usted veía que ya es algo... Yo, en referidas ocasiones, hablé con él para que esto se regularice. O se corrigiera. O se corrigiera. Pero no le daba importancia, ¿no? Lo dejaba para otro día, posponía, pero no se hizo. Entonces, yo no podía ser cómplice de esto más. Bien, es grave esto. Lo que estamos escuchando los televidentes de Caraballero, de Lima Norte, es muy grave. Y esto, reitero, lo viene investigando la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte y esperemos que esta denuncia, en todo caso, este aviso que ya conoce la Fiscalía, sea, en todo caso, agilizada, porque la verdad se estaría, en todo caso, o se habría cogido dinero de todos los contribuyentes del distrito de Caraballero y, lógicamente, pues, la Fiscalía va a tener que intervenir o ya está interviniendo y que esto también quede claro y que caiga a quien caiga, los responsables, sean sancionados de manera ejemplar. Regidor Yoni Toma, para despedirnos, porque estamos ya con el tiempo. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, de verdad. Y, de verdad, lo invitamos en otra oportunidad para que también usted venga, porque sabemos que hay otras cosas que están pasando en Caraballero. Hay muchas cosas que están pasando en Caraballero y es lamentable lo que está sucediendo. El alcalde tiene, en la actualidad, o ha tenido un proceso que ya ha pasado de vacancia y ahora tiene tres vacancias más en curso y tiene muchas denuncias que el alcalde no le da importancia o no sé, le gusta tener problemas. Quiero hacer una denuncia en 30 segundos, Aldo. Mira, hoy día he ido a registros públicos, el Asunar, para verificar si la Municipalidad de Caraballero es dueño de predios o es dueño de algunos inmuebles. El Asunar me señala que la Municipalidad no es dueño de nada, de ningún tipo de inmueble, como ahí se puede figurar, no se encuentran datos y con fecha de hoy día, 25 de noviembre. A través de un documento, Carta 096, es solicitado como regidor fiscalizador pidiendo el título de propiedad donde se va a construir el nuevo Palacio Municipal en Caraballero, cruce la avenida Tupac Amaro con la avenida Merino Reina. Ahí se va a invertir 9 millones de soles. Obviamente, esos 9 millones se están poniendo en riesgo, porque si se construye ese terreno, en el futuro, vía judicial, ya veo la orden de demolición. No sé a quién pertenece ese predio, entonces lo denuncio a través de tu televisión y también decir que en Caraballero los regidores no hacen la labor de fiscalización. Soy una de las personas que se come pleito denunciando las irregularidades de la Municipalidad. Pero lo que está usted acá dando a conocer, en todo caso, va a generar, creo yo, otra denuncia a la Fiscalía de Corrupción del Lima Norte, porque aquí tengo los registros públicos de la SUNAR donde indica que efectivamente no encontraron ningún previo a la Municipalidad de Caraballero y sorprendentemente el regidor está indicando que se va a gastar 9 millones en la construcción de un centro cívico, un palacio municipal. Así es, un palacio municipal. Pero quiero aclarar algo, que yo no estoy en contra de las obras en Caraballo o el desarrollo. Yo estoy en contra del proceso, cómo se está continuando. De la manera se parece irregular, porque definitivamente, pues, si este terreno no tiene título de propiedad, no le pertenece a nadie, ¿cómo se va a invertir 9 millones de soles? Y, lógicamente, eso va a tener que aclarar el alcalde de Caraballo y, lógicamente, también los funcionarios y los regidores que esto ha sido aprobado por sesión del Consejo. Mire, el alcalde lo llevó para conocimiento. Sabemos que el dinero de los 9 millones, no sé si es a través del Banco de la Nación, no sé si es a través del Banco de Interbank o de crédito, no lo sé. He pedido a través de un documento hace varios meses, hace tres meses, para que el alcalde me explique de dónde salen los fondos públicos. También he pedido el expediente técnico. Como regidor solicito esos documentos, pero aún no me responden. En realidad, Aldo, esto es preocupante. Sinceramente... Preocupante y escandaloso, porque la verdad, estoy casi seguro que va a generar otra denuncia por oficio la Fiscalía Anticorrupción, porque lo que está indicando el regidor esta noche, 25 de noviembre, es grave, ya que se va a invertir 9 millones. Entonces, lógicamente, los regidores no habrían aprobado ningún tipo de gasto, ningún tipo de construcción, y es más, no tiene título de propiedad del terreno donde se piensa edificar un edificio, un nuevo palacio municipal en el distrito de Caraballo. Doctora, para despedirnos del programa, y la verdad, desde ya le invitamos para otra oportunidad para que nos siga, en todo caso, informando a los pobladores de Caraballo, que tienen todo el derecho de conocer qué ha ocurrido en los años 2009, 2010, 2011, 2013. 2012. 2012, 2012. Así es, Aldo. Muchas gracias, Mabien, por la invitación, y yo estoy dispuesta a colaborar. Muy bien, muy bien. Esperemos también que el alcalde, en su retorno a Perú, porque sabemos que se encuentra en los Estados Unidos. Sí, se fue a Guatemala, parece. Bueno, a Guatemala. Esperemos que cuando regrese las puertas del canal, las puertas del programa en la Mira Lima Norte, que transmitimos de lunes a viernes, de nueve a diez de la noche, están abiertas. Queremos escuchar también al alcalde, que tiene que decir ante estas acusaciones, que son graves, desde ya lo digo, graves, y va a tener que alguien asumir esta irreparable, en todo caso, situación que están viviendo los pobladores del distrito de Caraballo. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, y no sin antes también señalarles que usted, si se perdió el programa, mañana nos puede ver de siete a ocho de la mañana, de doce a una, y en directo para todo Lima Norte, de nueve a diez de la noche. Hasta mañana. En la Mira Lima Norte llega gracias a... Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria, frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llávanos al 535-7516 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima31.com. Visítanos y no te olvides de pedir tu Janet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también, con almuerzo karaoke. Habibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas, con Girón Simón Bolívar, entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533-0487 o al 980-7383-236. Habibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531-4338 o al 988-978-745. Música 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 Música